Y desde ya comenzamos, Diálogo Bolivariano en Suátegui, en Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor. En el Palacio Blanco se realizó la reunión entre los nuevos cinco vicepresidentes y gobernadores bolivarianos, donde se abordaron temas como inspección de la instalación de las bases de misiones sociales, desarrollo agrícola, construcción de las comunas y el tema del contrabando, como parte de la segunda fase de la ofensiva económica. Además se dictaron lineamientos sobre el Plan Patria Segura y el desarrollo del turismo en los diferentes estados. Bueno, vamos a comenzar este programa como todos los jueves. TVO, Oasis TV, Anzuátegui TV, Radio Cariña, Circuito Suprema, Armonía, Radio Venezuela, Radio Anzuátegui, Radio Alegre, Radio Reloj, Radio Barcelona, Radio Fiesta, Patete Radio, Radio Líder, Cairoa Emisora, Comunal, Antorcha, Tu Voz, Playera, Guantar y Bravísima. En el sur, La Voz del Tigre, Radio Reina, Radio Sureña, Buení Pesteri, Horizonte, Radio Comuna y Suprema del Tigre. En el oeste, Radio Mundo, Luz, La Primera, Patria. Y en el centro, Rumbera, Elevación Bolivariana, Bella y Bum FM. Y la emisora de la Asamblea Nacional. Bueno, a los usuarios y usuarias, les recuerdo su participación a través del contacto a la mensajería de texto 0416 680 4461 a través de las redes sociales. Hemos iniciado pues este programa con un micro. Me gustaría tu comentario, camarada. Es usted la bienvenida al programa. Bueno, no me queda a mí que darle la buena noche a todo Anzuategui, profesor. Porque se inicia el año escolar y este es el jefe de educación. A todo Anzuategui también decirle que el próximo lunes 15, lunes 15, 412 mil estudiantes estarán de nuevo en sus aulas. Y cuando digo 412 mil estudiantes es porque primera vez los liceos, los muchachos del liceo, la escuela primaria y el preescolar se integran todos, se incorporan todos a su escuela. Se inicia el año escolar, pero nosotros comenzamos, fíjate, siempre comenzamos con un análisis de coyuntura política. Esta semana se realizó una reunión muy importante convocada por la presidencia de la República a todos los gobernadores de Estado. En esa reunión estuvimos haciendo un análisis con cada uno de los vicepresidentes, ¿verdad? Ahora, nuevos vicepresidentes. Ustedes saben que el presidente Maduro, con eso que ya hemos denominado el sacudón, ¿verdad? Ha hecho unos cambios que están en pleno proceso y en pleno desarrollo. El presidente ha creado cinco revoluciones. Cada revolución va a jugar el papel de ser un motor, ¿verdad? Un motor que impulse, un motor que acelere, nada más y nada menos que el avance de los cinco objetivos históricos del plan de la patria. Si el plan de la patria es la revolución, es para lograr el plan de la patria, materializarlo, nosotros tenemos que mover, acelerar el cumplimiento de los objetivos. Para eso el gobierno se reorganiza de manera tal que todas las fuerzas, todas las energías del gobierno tengan una direccionalidad política. Todas las fuerzas que tengan que ver con cada uno de los motores formen parte de un motor. Todas las fuerzas que tengan que ver con un objetivo formen parte de un motor. Hay cinco grandes objetivos históricos, hay cinco grandes motores. Detrás de cada objetivo habrá un motor del gobierno. Es decir, motor es fuerza, un motor son revoluciones, un motor es energía que mueva, que acelere, ¿verdad? El cumplimiento del objetivo. La revolución económica productiva, esa es la primera. La revolución del conocimiento, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, del campo de la educación, esa es otra de las revoluciones. Profundizar la revolución en lo social. Es decir, la revolución de las misiones, de las grandes misiones, del sistema de misiones, esa es la que tiene que ver con el socialismo, con la universalización de los derechos. Entonces tenemos económica, del conocimiento, la revolución social, la revolución política, del Estado, de la construcción del nuevo Estado, del Estado de Derecho y de Justicia, del Estado Democrático Popular y la revolución del socialismo territorial. Que permita la reorganización de los servicios, del modelo comunal de vida, de convivencia y del modelo ecosocialista. Las cinco grandes revoluciones. Y además, vamos a ver también las prioridades que tengamos en el tiempo. Nosotros tenemos que ver, y con mucha calma, en este momento, qué prioridad tiene 15 de septiembre al último de octubre, inicio de las clases. Inician las clases. Una actividad fundamental. Todo el país debe estar concentrado en el inicio de clases. Que tengamos la infraestructura escolar adecuada, que los cupos de los muchachos, que la distribución de los útiles y los uniformes, que la feria escolar, que el transporte. Todo lo que tiene que ver con la educación, la comida, todo. Con una modalidad. Siempre el inicio del año escolar ha sido como progresivo. Esta vez no. Anuncio. El 15 de septiembre empieza. Inicial. Básica. Media. Todos los niveles comienzan. Vamos a comenzar. Más de 10 millones de estudiantes van para la calle a partir del lunes. Aquí en Anzuategui son 412 mil estudiantes. Y vamos a comenzar a inaugurar planteles. Nosotros le hemos propuesto al ministro unos planteles. ¿Verdad? La fundación del niño. La fundación del año internacional del niño. Eso queda en la fundación, ¿verdad? Mendoza, aquí en Barcelona. Nosotros le hemos propuesto el Liceo de Uberito, que es una belleza. Nosotros le hemos propuesto el Instituto de Educación Especial en Calla Urima, que está en el municipio de Peñalver. Tenemos la Escuela de Talento Deportivo. Tenemos el Liceo de Mundo Nuevo, esperando. Y una serie de planteles rehabilitados en la distribución de todo el Estado. Vamos a ver en cuáles de esos planteles que el presidente va a inaugurar en todo el Estado durante varios días. Vamos a ver cuáles va a seleccionar. Pero nosotros no solamente tenemos eso. Yo quiero decirle que el año escolar, que tiene una prioridad, está enmarcado dentro de lo que es un trimestre. El presidente ha venido señalando ahora la prioridad. ¿Qué prioridad va a tener este trimestre? En materia de gestión, yo quiero decirle que este trimestre, último trimestre del año, tendrá como prioridad la gestión social. educación, salud, las bases de misiones, barrio nuevo, barrio tricolor, gran misión vivienda, la gestión social, la alimentación, la gestión social será la prioridad. No quiere decir que lo único que vamos a hacer, vamos a trabajar todo, pero vamos a afincarnos en la gestión social. Entonces, inicio del año escolar, la gestión social, todo esto con el fin de que nosotros tengamos un trimestre de paz, de alegría, de convivencia. Paz, 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 alegría, convivencia. Por cierto, la paz la vamos a garantizar, quiero decirlo. Y quiero decirlo porque la feria buscaron desabotearla, ¿no? Y todavía están hablando pistolada. No tienen autoridad moral para hablar aquí. Porque son los mismos que le quitaron la Semana Santa a la gente, le quitaron la Navidad, le quitaron el Carnaval, y ahora venían a quitar la fiesta de la Virgen. Están en locos, y aquí en adelante si quieren quitarse algo, quítense ustedes mismos. Pero aquí no van a estar quitando nada. Por cierto, tienen preparado una cosa para mañana, una guarimba. Están pillados, están pillados. Yo quiero al hermano alcalde de Lechería que le ponga preparo a su policía. Porque hay por allí un directivo de policía que lo tenemos marcado con las cosas en las que está involucrado. Así es que yo quiero alertar, alertar y quiero decir que tienen preparado para mañana algunas acciones. Nosotros les vamos a salir al paso a esas acciones. Quiero decirlo, quiero decirlo. Quiero decir que hay un señor directivo de una policía que está metido en problemas allí. Que tiene responsabilidades. Lo alerto antes de que pase algo. Como para que no ocurra, pues. Y si ocurre, después que no vengan con llantén ni con cuentos. Que no haya llantén. Pero aquí va a haber paz en este estado. La educación, la salud, las bases de misiones, barrio nuevo, barrio tricolor, misión vivienda, en el inicio del año escolar. Y finalmente, mira, la paz. La paz. Así como el 15 inician las clases, yo quiero decir que el día 21 de septiembre es el día internacional de la paz, el día mundial de la paz. Nosotros vamos a hacer un conjunto de actividades, antes, durante y post ese día. Que marquen la paz en este trimestre con que cerramos el año escolar. Con que cerramos el año lectivo. Nosotros este año, además, vamos a estar priorizando las grandes obras de infraestructura, las obras sociales, las obras productivas con las que podemos inaugurar y cerrar este año. Estamos en ese trabajo en este momento. Y, por supuesto, tenemos una agenda que tiene que ver con seguir trabajando para proteger a nuestro pueblo. De la especulación, del contrabando, de los que intentan imponer el desabastecimiento y los que intentan especular. ¿Verdad? Ahora, mañana, vamos a conformar los círculos de luchas populares. Dos compatriotas por cada una de las unidades de batalla, los inspectores, la Fuerza Armada, en cada uno de los 21 municipios del Estado. Para salir a la calle a inspeccionar. Ahí vamos a estar. Las unidades de batalla son 598. Hay dos por cada una de las unidades de batalla. Más de mil compatriotas. Y hay 29 círculos de luchas populares. Que van a estar en la calle a partir de mañana para defender al pueblo y acompañar al pueblo para, en lo que es la ofensiva económica. Es decir, lo que tiene que ver con la producción, el abastecimiento, los precios justos, la lucha contra el contrabando y, por supuesto, estar en la calle en el operativo de eficiencia mata cola. En la calle, en la calle. Más de mil compatriotas. Desde mañana, todo el mundo con sus cursos, con su formación. Círculos de luchas populares. 29 círculos de luchas populares. Vamos mañana el 13, el sábado. Gobierno de calle. Ya los compatriotas están allá desde hoy. El gobierno de calle esta semana va a ser en el municipio de Monaga, desde Mapiria. Ahí vamos a estar el sábado. La fiesta del asfalto, como siempre, el domingo, va a ser esta semana en el municipio de Sotillo. En la Fundación Pozuelo. El 15, el inicio del año escolar e iniciamos con la feria en todos los municipios. El 18, tenemos un homenaje al compatriota Omar Guaranima, porque se cumple un año del asesinato del compatriota. Y, al mismo tiempo, el 21, el Día Mundial de la Paz. Esa es la agenda con que nos vamos a mover esta semana, priorizando la educación, la salud, las bases de misiones, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la gran misión Vivienda Venezuela. Inicio del año escolar y cerramos con el Día Internacional de la Paz. Esta semana está marcada así. Inicio de las clases, año escolar y Día Mundial de la Paz. Y en el medio, bueno, ahí están las prioridades. Vamos a trabajar todos. Vamos a identificar el canal y luego venimos con la continuación del programa. Diálogo Bolivariano-Anzuategui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Diálogo Bolivariano-Anzuategui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. En un lapso de cuatro semanas se realizará la construcción de los pilotes del puente de concreto armado en la Redoma Los Pájaros en Barcelona, a fin de avanzar en el plan integral para la optimización de las principales arterias viales. Esos dos puntos son los puntos que hay mayor intensidad de trabajo en la Autopista del Este, en la Autopista de Oriente, que está activa, activa. Un intenso trabajo. El empalme con la vía de Latillo-San Juan de Hunares son 31 kilómetros. Ya tiene esa vía. Y el distribuidor Píritu en el sector La Isleta. Otro elemento importante es que el ministro ya nos aprobó el gobierno central del presidente Nicolás Maduro, que era el viejo proyecto del presidente Chávez, del sistema BTR, lo que se llama Bus de Tránsito Rápido. Bus de Tránsito Rápido. Eso es una maravilla. En el caso nuestro, este sistema es muy importante porque nosotros vamos a tener un canal exclusivo, ¿verdad?, que nos va a permitir comunicarnos en un tránsito rápido, sin interrupción, todo el área metropolitana. Los organismos revolucionarios trabajan en conjunto para minimizar la congestión de vehículos que transitan por esta carretera. Asimismo, se ejecutan tres obras de gran envergadura como construcción del distribuidor de Molorca, construcción de un canal adicional en el puente sobre el río Guanipa del Tigre y la activación de la ruta expresa del sistema Bus de Tránsito Rápido. Bueno, mira, muy importante, ¿no? Porque eso tiene que ver con una rueda de prensa que dimos, no quedó muy claro, porque hay como mucha dispersión en esa información, ¿no? Bueno, nosotros dimos una rueda de prensa para informar todos los avances en materia de vialidad, en materia de transporte y en materia de movilidad. Una cosa es la vialidad. Nosotros tenemos todas las troncales, las estamos trabajando. Algunas locales, ¿ves? Estamos trabajando. Y por supuesto, nosotros señalamos cuáles los avances. A propósito, la visita del ministro de Transporte ayer, nosotros inauguramos el puente de Boca de Uchire y el ministro nos acompañó a unos puentes que estamos colocando nosotros en la vía de Sabana de Uchire. El puente El Chavito, que lo inauguramos, y el puente El Limón, que lo estamos colocando. En ambos, la inversión es superior a los 20 millones de bolívares, uno como 8 millones y el otro como 12. Porque hay un puente que tiene 30 metros, El Chavito, y El Limón tiene 40 metros. Esa vialidad ya la habíamos asfaltado. Ahora, esos dos puentes son muy importantes. Como fue una colaboración del ministro en la puerta de los puentes, nosotros llevamos al ministro para que observara, pues, un solo gobierno, la colocación de los puentes. Entonces, aprovechamos de informar en el estado de la autopista, ¿verdad? Y vimos cada uno de los niveles y de los tramos como va la autopista de oriente. Y informamos sobre la ruta exclusiva de la vía rápida para el transporte masivo en esta ciudad. Entre el nuevo terminal y la redoma de Guaraguao, son 72 paradas que vamos a tener. Allí vamos con la vía rápida. Nos asignaron 40 autobuses de esos que son como acordeón, que van a tener solo una vía, una vía exclusiva, rápida. Eso va a ser una maravilla. Ya los choferes están haciendo sus cursos, preparándose. Ya los autobuses están llegando al país y nosotros vamos a empezar las obras civiles que requerimos para las paradas, etcétera, etcétera. También informamos que se comienza con la sustitución de flota. Nos asignaron 200 buses para sustituir flotas, que son los transportistas privados. Dijimos, la primera que nos asignaron son 25, que ya lo tenemos aquí, y lo vamos a distribuir donde tenemos mayor debilidad de transporte masivo. La zona alta de Puerto La Cruz, la zona rural de Puerto La Cruz, el viñedo, la orquídea y Anaco. Los primeros 25 autobuses, que son para sustituírselos a compatriotas privados. De estos autobuses rojos, ¿no? Le vamos a cambiar su buseta vieja por un autobús nuevo que ayude a modernizar el transporte de los yutón. También vamos a los taxis, que hay zonas que cubren los taxis, a dar los créditos en apoyo a unos 40 taxistas de repotenciación de la flota de transporte de taxis. Y, bueno, anunciamos todas esas cosas. Pero lo más importante es que hay cuatro grandes obras que se están haciendo en el Estado que tienen que ver con la movilidad. La movilidad es donde hay tranca, ¿no? Una, la redoma de los pájaros. Dos, Molorca. Tres, el puente sobre el río Guanipa. Y el puente de la Magnolia, en la vía de la autopista Cantaura-El Tigre. Están esas dos obras de esos dos puentes. Son dos canales la autopista y hay un puente. Vamos a hacer el otro puente para completar los dos canales. Ahí hay que hacer dos puentes, el de las Magnolias y el de el río Guanipa, que se está trabajando. Hoy nosotros ya hemos avanzado en uno de los más complejos, que es nada menos que la redoma de los pájaros. Ahí se va a construir un elevado. Ya está medido todo lo que da. Pero la construcción de ese elevado requiere de un conjunto de obras previas que fuimos haciendo, ¿no? Esas obras tienen que ver con cambiar, por ejemplo, construir 900 metros de drenaje para la canalización de las aguas de lluvia. Y igualmente cambiar la tubería de las aguas potables. Ahí estamos poniendo 1.2 kilómetros, o sea, 1.200 metros de una tubería de 35, 36 pulgadas. ¿Ve? Cambiando esa tubería. Ya lo cambiamos el tubo. Y ese trabajo se hizo. Ya se hizo también todo lo que es cambiar el sistema de alta tensión. 800 metros de alta tensión. O sea, todo eso tenemos que moverlo antes. Más tuvo el movimiento de tierra. Ahí todavía nos falta ¿qué? Nos falta el asfaltado de esa avenida y lo que tiene que ver con las aceras y los brocales. Es decir, hemos invertido más de 61 millones de bolívares y nos falta invertir aproximadamente unos 10 millones. Esta parte nos correspondió a nosotros con recursos del FCI, recursos nuestros. Pero definitivamente la obra, que es el elevado, ahora se puede hacer. Ya la pueden empezar porque ya avanzamos en esos trabajos. Y nosotros hicimos el anuncio porque sabemos lo malestar que eso nos causa a la población. Yo le pido, le ruego al pueblo, a toda la sociedad que nos comprendan. Vamos a sufrir una gran molestia. Pero esa molestia es para tener una solución estructural que es construir el elevado. En este momento, fíjense ustedes, vale la pena explicarlo aquí en el programa. Aquí está. Esto es lo que tenemos nosotros. Esta es la redoma. Estamos trancando aquí y estamos trancando aquí. Y vamos a trancar aquí. ¿Para qué? Para construir los pilotes. Los pilotes del elevado. El elevado va por todo esto. Aquí. Y aquí necesitamos construir los pilotes del puente. Esta es la parte más alta. Y aquí nosotros estamos construyendo la avenida que va por debajo. Que va a cubrir estas urbanizaciones y al mismo tiempo la que va a permitir por debajo del elevado garantizar la vía hacia Barcelona. ¿Ve? Y a la gente que venga del aeropuerto. Una vez que tengamos el elevado. Ahora, estamos construyendo el elevado sin afaltar la avenida. Nosotros estamos aprovechando en paralelo para aprovechar el tiempo. Vamos a construir los pilotes del elevado y al mismo tiempo vamos a ir afaltando la avenida abajo y construyendo las aceras y los brocales. Esto se lleva un mes. Durante ese mes nosotros vamos a tener un sacrificio. Para poder culminar. La gente que viene de acá tiene que ir a la vuelta por acá. Donde está Sigo. Y los que vienen de acá tienen que dar la vuelta en el distribuidor Noé Rodríguez. Eso es lo que tenemos en este momento. Aquí está donde va a dar la vuelta y aquí está donde debe darse la vuelta. Esto es exactamente, permíteme acá, este S. Luego quedaremos con el elevado. Que los que vengan de Puerto La Cruz hacia Caracas pasan por encima del elevado. Los que ven de Caracas pasan por encima. Sin problema. Se amplía la redoma y los de la redoma tendremos una vía por debajo que sirve para urbanizaciones y para entrar a Barcelona. ¿Verdad? Y para los que vengan del aeropuerto incorporarse. Eso es exactamente lo que se está haciendo. Este elevado cuesta 120 millones de bolívares. Y abajo tenemos que invertir como aproximadamente 71 millones de los cuales ya hemos invertido 61. Con los trabajos que hemos hecho con la luz, con los drenajes de agua de lluvia y lo que tiene que ver con el agua potable. La cambio de tubería de agua potable. Nos falta el asfaltado, la acera y los rocales. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y le pedimos a toda nuestra gente de nuestro pueblo la comprensión. Comentario tuyo. Rápido y breve. Sí, profesor. En cuanto a los trabajos que ya se han ejecutado, ya allí para evitar la molestia cuando se esté construyendo los elevados, se va a tener un sobreancho adicional en la vía, de manera de garantizar el flujo vehicular que viene hacia Puerto La Cruz y luego en la redoma ya después del puente Victoria, es que se va a dar el paso hacia Barcelona. Entonces, allí la afectación va a existir, pero con el sobreancho que estamos trabajando ahorita vamos a minimizar el impacto. Entonces, vamos a pedirle a la gente toda la colaboración, ¿ok? Vamos a ver el segundo de la presencia del puente de Bocaduchire, que la gente vea cómo quedó. Tercera fase, gobierno de eficiencia en la calle. Capítulo Anzuategui. Levantado en un lapso de seis meses, el gobierno bolivariano inauguró puente de Bocaduchire. Esta importante obra vial beneficiará a 500.000 usuarios y transitarán 10.000 vehículos diariamente por esta vía ubicada entre el límite del estado de Anzuategui y Miranda. Y bueno, esta inversión que está haciendo el presidente Nicolás Maduro para que nuestro municipio acá en el estado de Anzuategui y lo que es la Puerta del Oriente, con este puente se va a beneficiar 20.000 personas que tiene el municipio de San Juan de Capistrano, incluyendo el visitante y el turista que venga a pasar sus vacaciones y pasa para acá, por el oriente del país. El gobierno revolucionario invirtió en la construcción de este puente, 75 millones de bolívares. Es una obra asumida por la revolución bolivariana y el presidente Nicolás Maduro, tras haberse suscitado aquella contingencia del colapso del antiguo puente, tras el exceso de peso que sobre él se estableció, bueno, de inmediato nos dio la instrucción para que nos enfrascáramos en la solución rápida, determinante del problema que se había presentado. En el estado de Anzuategui actualmente se desarrollan 31 obras viales con una inversión de 1.200 millones de bolívares. Tercera fase, gobierno de eficiencia en la calle. Capítulo Anzuategui. Anzuategui. Anzuategui, ubicado en la parroquia Sabana de Uchire, del municipio de Brusual. Esta obra contó con una inversión de 8 millones de bolívares. Nos ayuda a transitar hacia afuera, donde nosotros podemos trabajar, por lo menos los que no tenemos muchos recursos de estar aquí. Bueno, y darle muchas gracias al gobierno bolivariano por todo esto. Se ha construido el puente de 30 metros de longitud, que va a permitir la interconexión de todos los vehículos y las personas que habitan en esta zona que se adentra hacia Sabana de Uchire. Se trata de una inversión de 8 millones de bolívares. Yo recuerdo, gobernador, que hace aproximadamente dos meses usted nos trajo el reporte, y en acción de un solo gobierno, de inmediato, desplegamos a los equipos, le informamos al presidente Nicolás Maduro, y él orientó las acciones que finalmente hemos realizado, y al día de hoy se ha materializado entonces la inauguración de este puente. Asimismo, el gobierno bolivariano inspeccionó la construcción del puente El Limón del municipio de Brusual, trabajos que cuentan con una inversión de 12 millones de bolívares. Y tenemos, mira, un solo gobierno, 75 millones en el puente de Boca de Uchire, 8 millones en el puente El Chavito, 12 millones de bolívares en el puente El Limón. Bueno, ese es el gobierno bolivariano revolucionario que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro, y desde aquí, hermano, gracias, presidente, por ese apoyo que le está dando al pueblo de Anzuate. Bueno, y estos compatriotas siguen insistiendo, no va al carnaval, no va a la Semana Santa, y ahora siguen hablando, chicos. Hoy abrí el periódico y vi unos tipos declarando, no, no les da pena, no vieron el gentío allí que había en la fiesta de la Virgen, es contra esa gente que están hablando, parece que no se dieron cuenta, ¿no? Y todavía tienen preparada y que guarimba mañana, mañana en la mañana y que van a trancar las calles. Bueno, cada quien es libre de hacer lo que cree que debe hacer, pero cada quien asuma su responsabilidad de lo que haga. ¿Ok? Vamos a ver la fiesta de la Virgen. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de resguardo del Estado Anzuategui garantizaron la seguridad en las festividades de la Virgen del Valle por la Vida y por la Paz 2014, que se realizaron en el municipio de Urbaneja, en medio de un ambiente de armonía y tranquilidad. Los temporadistas y habitantes del Estado disfrutaron de las celebraciones organizadas por el gobierno bolivariano. Estamos brindando la seguridad que nos demanda en las festividades de la Virgen del Valle en esta jurisdicción. Esperamos garantizar y dar los resultados esperados por el pueblo venezolano. Invitamos igualmente a todos los devotos, consejos comunales, turistas y a todas aquellas personas, bueno, que tengan que bien visitarnos. Con la utilización de 77 vehículos tipo automóviles y rústicos, al igual que 121 vehículos tipo moto, así como 5 embarcaciones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Policía del Estado Anzuategui. 901 funcionarios policiales y militares se desplegaron en los alrededores de la feria y todo el municipio, contando con más de 100 vehículos que facilitaron la movilización y el resguardo de toda la jurisdicción. Bueno, mira, allí hubo una sentencia. Nosotros no nos metemos que la gobernación sea responsable y absoluta de la seguridad. La gobernación asume la responsabilidad de la seguridad de las fiestas de la Virgen del Valle. La asumió y la garantizó, ¿ok? No solamente que nos emplazaron a que la asumieramos. Nosotros la asumimos, ¿verdad? Y la garantizamos. Ahora, reconozcan públicamente que la garantizamos. Así como nos emplazaron públicamente, reconozcan públicamente que la garantizamos. Y miren que la garantizamos, ¿no? Miren que la garantizamos porque hubo bastante gente durante las festividades, ¿no? Vamos a verla. Vamos a verla. Durante las festividades en honor a la patrona de Oriente, la Virgen del Valle, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de actividades deportivas y recreativas en el Boulevard Eneas Perdomo. Acción que consolida la recuperación de espacios para la paz y la vida, gracias al gobierno bolivariano y revolucionario. Muy grata la oportunidad de poder participar en estos juegos, de que se le dé la oportunidad a los chamos para que se puedan distraer y recrear. Y qué bueno que se esté implementando esto. Ya no es la primera vez que se hace el torneo de fútbol playa. Ya lo hemos hecho en anteriores fechas. Pero con respecto y con motivo a lo de la celebración de las ferias de la Virgen del Valle, fue una idea fenomenal. En las actividades, el pueblo pudo disfrutar también de los expositores gastronómicos y artesanos, que durante cuatro días consecutivos deleitaron a propios y visitantes. Con su atardecer tranquilo, que se va pintando el cielo, y buscando en el paisaje, sus parquitos y bebés. Dame un comentario tuyo ahí. Eres educación. Allí hay, vea, recreación, cultura, artesanía, espiritualidad, todos juntos. Eduardo. En una sola feria. Porque hubo actividades deportivas, los muchachos en la playa. Sí, muchísimas actividades deportivas. No solamente el fútbol, si también hubo el bolivol, pero la comunidad disfrutó. Mucho de lo que tiene que ver la ecología, la parte de la actividad física. Ahí hubo primero artesanía, la seguridad, lo que tiene que ver con la gente, los deportes, las playas, las actividades recreativas. Y luego vino la parte religiosa, ¿no? La procesión, la misa y la rumbita que siempre tiene que haber en esa feria. Dale. Vamos a verlo. En el Boulevard Eneas Perdomo de Lechería, a través de una multitudinaria misa, el pueblo renovó sus votos de fe y esperanza en honor a Vallita, al celebrarse los 103 años de la coronación canónica. Me parece que es una festividad que comenzó con una feria y hasta ahora veo que hay bastante fe en el pueblo y seguridad, que me gustó bastante, hay seguridad y mucha alegría. Muy agradecidos al gobernador del estado que no permitió que se perdiera esta festividad. Aquí estamos los orientales, pues, celebrando el cumpleaños de nuestra patrona. Lo celebramos con su vestido, con caravana, con la bendición del mar. De igual modo, las autoridades civiles y militares procedieron a llevar en procesión la imagen de la patrona de Oriente en el buque oceánico Yecuana, desde Playa Lido hasta la iglesia de Guanta, y a la vez celebrar el Día de la Armada Bolivariana. Bueno, el día de hoy estamos celebrando los 103 años de canonización de nuestra patrona, la vida en el valle. Patrona de los pescadores de Oriente, patrona del estado Nueva Esparta, y patrona que siempre la estamos venerando a ella, de la Armada Bolivariana. El año de septiembre, al Valle Espíritu Santo, van todos los feligres. Los anzuateguenses se vistieron de sentimiento, agradecimiento y fervor para celebrar la Feria de la Virgen del Valle 2014 por la paz y la vida, con una programación variada que se inició desde el viernes 5 hasta el 8 de septiembre, con diferentes espectáculos como Eventos Llaneros, y la presentación de artistas nacionales de la talla de Omar Acedo. Y todos los chavistas, la mano para arriba, no se va, Chávez vivirá en el pueblo, Oscarcito. Los Cadillac. Los Cadillac. Los Cadillac. Los Cadillac. Los Cadillac. Los Cadillac. Omar Enrique. E internacionales como Jerry Rivera. Y Jorge Celedón Así es Vemos mucha gente en todos los eventos Y eso es muy importante Porque ellos decían que no iba a ir la gente Me gustaría tu comentario La parte medular importante de toda la actividad de la Feria de la Virgen del Valle Pasando por la presencia de la Armada Nacional Donde la Virgen del Valle es patrona de la Armada Venezolana Y lógicamente, bueno, la pertenencia del Poder Popular El pueblo empoderado de la Feria Que quizá es lo más relevante y el gentil Bueno, la asistencia masiva, como estamos viendo las imágenes ahorita Una asistencia, bueno, que creo que desbordó cualquier otro año Que pudieran haberse realizado las ferias aquí en el municipio Mira, y muy importante, en las embarcaciones Nosotros tuvimos aquí al Buca Escuela Sí, cómo no Es un orgullo de la Armada Venezolana Así es, un buquisignia Y todos los niños de los... ¿Cómo se llama? De los planes vacacionales Pudieron visitar el Buca Escuela Fue una maravilla Los muchachitos se montaron en el buque Lo vieron Vamos a ver si podemos tener algo relacionado con la visita De los niños del plan vacacional al Buca Escuela Durante la celebración en honor a la Virgen del Valle No he visto este barco Me parece muy bien que nos brindan la oportunidad de conocer esta embarcación Los pequeños se sintieron felices al conocer que el Buca Escuela simboliza un mensaje de paz de Venezuela hacia el mundo Y ha visitado casi 20 países de América y otros 6 en Europa Bueno, allí está la fiesta de la Virgen pues La fiesta de la Virgen Ahora mira, el municipio Freite Nosotros estuvimos allá en un gobierno de calle Vamos a ver todo el trabajo que se hizo En el municipio Freite Inauguramos 26 calles Asfaltadas Entregadas, rehabilitadas Una cancha De usos múltiples en la escuela Inspeccionamos la reparación del preescolar Vimos la farmapatria La construcción del farmapatria Que estamos por dotarlo Y estuvimos también En la emergencia del hospital Inspeccionando los trabajos Y vimos lo que tiene que ver con Abastos Venezuela Vamos a verlo Con 26 calles rehabilitadas A través de la fiesta del asfalto Y la inauguración de una cancha de usos múltiples Se inició el despliegue del gobierno de calle En el municipio Pedro María Freites Consolidando el buen vivir del pueblo Vamos a hacer más deporte y más patria Porque haciendo deporte hacemos patria Y por eso que los muchachos necesitamos esta cancha Por primera vez en la historia El hospital de Cantabla se está invirtiendo En infraestructura importante Infraestructura que aumenta la expectativa de vida Los trabajos de remodelación en este momento Van a un 60% de ejecución A finales de octubre Sin embargo con la intervención del gobernador Creo que vamos a levantar inmediatamente El proyecto de terapia intensiva adulto Y la terapia intensiva neonatal En el recorrido también se inspeccionó La construcción de un farmapatria Adyacente al hospital Luis Alberto Rojas El cual está siendo dotado de equipos Para su rehabilitación A la vez se supervisó el nuevo local Abastos Venezuela Que beneficiará a más de 12.000 personas de la entidad Asimismo se confirmó la efectiva operatividad Y abastecimiento con alimentos a precios justos Y es que esta revolución no termina Sigue avanzando con la frente arriba Bueno, ahí está el gobierno de calle En el municipio Freite Háblame de la emergencia del hospital Ahí la inversión es de 8 millones de bolívares Eso es correcto La inversión de 8 millones de bolívares Y ese proyecto forma parte de Siguiendo la instrucción suya De la cartera de proyectos Con fondos de financiamiento Del Consejo Federal de Gobierno Eso es correcto Importante destacar, profesor, también Que no solamente es la emergencia Que viene a dar satisfacción al tema De la garantía de un trato digno Para nuestro paciente en el municipio Los tres ascensores, nuevos Proyectos aprobados también para el hospital Muy importante porque compramos los ascensores Están en espera Eso es parte de la inversión Mira Eduardo, la cancha Esa es otra de las sumatorias Más de 300 instalaciones recuperadas En canchas múltiples Este fin de semana En el gobierno de calle Va a entregar usted, gobernador Siete canchas más Que se está recuperando Con las propias comunidades Abasto Venezuela ¿Quién comenta de Abasto Venezuela? ¿Quién se encarga aquí de Abasto Venezuela? Uno de ustedes es lo de alimentación Jimmy Pásale el micrófono a Jimmy Abasto Venezuela Ese no lo hemos inaugurado Lo pusimos a funcionar Porque la presión de la gente Pero no está inaugurado Pero una belleza El Abasto Venezuela que está allá Buenas noches De verdad que estuvimos el día Allá en Cantabra Acompañado por el alcalde Daniel Aro En esas inspecciones Que se estaban haciendo De este Abasto Venezuela Un espacio importante Que va a distribuir Para toda la población Del municipio Freite Y de Cantabra Específicamente Pues los alimentos Para llevarlos a los más necesitados Está bien Pero además el Farmapatria Es espectacular Falta dotarlo Ahí vamos a inaugurar Abasto Venezuela Y Farmapatria Los próximos días Mira Vamos a verlo De los segmentos censales Porque una de las cosas Que estamos viendo Es las bases de emisiones Vamos Estuvimos inspeccionando Las bases de emisiones En la comunidad de Nueva Esperanza En el municipio Guanipa Vamos a verla Con segmentos censales En la comunidad de Nueva Esperanza Del municipio Guanipa El gobierno bolivariano Inspeccionó La base de emisiones sociales Que iniciará su atención A los hogares más necesitados Con la finalidad De erradicar El porcentaje De pobreza extrema Son tres módulos de emisiones En el número uno Emisión Mercado En el número dos Emisión Barrio Adentro Y en el número tres Todas las emisiones educativas Emisión Robinson Riva y Sucre La base de emisiones sociales En esta población Será inaugurada En los próximos días Y desde ya Los misioneros Y misioneras Se encuentran trabajando Para consolidar El buen vivir del sector Tal como lo implementó El gigante de la patria Hugo Chávez Nicolás Maduro De erradicar la pobreza Como se ha manifestado allí Y dentro de ella Están las bases Donde se ven Todas las emisiones educativas Y se impulsa Fundamentalmente Lo que son La educación Más sensible Y hermosa Como son las de los niños Desde el preescolar Fíjate Nosotros tenemos ya Siete listas Para inaugurar Siete bases de emisiones Hemos inaugurado Tres Y tenemos siete listas Siete que están Sota tieso Mira También La gran misión Vivienda Venezuela Jueves Hoy es jueves Estuvimos nada menos Y nada más Que en el municipio Freite Freite sigue favorecido Vamos a ver La misión Vivienda Como parte Delegado Del comandante Eterno Hugo Chávez Y a través De la gran misión Vivienda Venezuela El gobierno Bolivariano Y revolucionario Entregó 88 casas En el estado En Suátegui Habitantes De la comunidad La Ceiba En el municipio Freites Donde se otorgaron 15 viviendas Agradecieron Esta acción Que garantiza El buen vivir A la vez El gobierno Regional Hizo entrega De 12 créditos Productivos Además Esta comunidad Cuenta con Sus calles Asfaltadas Nuestro presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Fría Que Nos dejó Este Este lobo Como quien dicen Y se está cumpliendo Pues y seguiremos Trabajando Y luchando Por esta revolución Antes era un rancho Donde vivía Ahorita me siento Totalmente feliz Con mis hijos Con mi familia Y aquellos que Hoy en día Están esperando Su vivienda Bueno Que no Piendan la esperanza Primeramente Piensen en Dios Hasta la fecha Hasta la fecha En la geografía Regional Se han construido 43 mil 532 viviendas Y en ejecución Van más de 14 mil Vivienda Venezuela Tengo la revolución Habitacional Yo tengo Vivienda Venezuela Buenas tardes Eduardo Ese gran movimiento Que hay En cada uno De los municipios Entregándole vivienda A las personas Con mayor necesidad Bueno Eso fue en la ceiba Y además Tenemos el asfaltado Más de 5 mil Toneladas de asfalto Todo el pueblo Asfaltado Y pusimos a funcionar El ambulatorio Ese ambulatorio La doctora Está viviendo Donde debe ir Odontología Nosotros vamos a comprar La casa que está al lado Si no las vendo Y quiero que tú montes Odontología allí Hecho Hecho El ambulatorio De las 6 Visítalo Sí señor Visítalo La doctora está Desde aquí la saludo Nosotros estamos comprando La casa de al lado A ver si nos venden La casa Para que ella viva En la casa Y nosotros Donde ella está viviendo Es odontología No tiene las condiciones La seguridad Y soberanía alimentaria Del pueblo Inauguramos el Pedeval De Sotillo De la zona rural Damele Al 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 Sirio negro El micrófono Vamos a ver Vamos a poner el Pedeval Pedeval de San Diego Que maravilla Pedeval Garantizando la seguridad Y soberanía alimentaria Del pueblo Anzotiguense El gobierno Bolivariano Entregó un Pedeval A la zona rural Del municipio Sotillo 10 mil familias De la comuna Rostro de Bolívar Del sector San Diego Fueron beneficiadas Gracias a las políticas Alimentarias Creadas por el gigante De la patria Hugo Chávez Encuentro palabras Precisas Para agradecerle Pues también Más que todo A nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Después que Dios Se le dio esa potestad Se la pasó A Nicolás Maduro Que es nuestro presidente Lo queremos Y que siga la lucha Que siga trabajando Que vivamos todos En paz Y que Siga pues Con las misiones En este solo pedal Son 10 millones 300 mil bolívar Esto hay que decirle 10 millones 300 mil bolívares Que antes Era utilizado Para que una persona Puedan viajar Para las Bahamas Puedan viajar Para Nueva York O para Miami No Decidimos invertir 10 millones 300 mil bolívares A San Diego Porque San Diego Se lo merece El pueblo de Anzuategui Lo necesita Y necesita Que esa inversión Se haga aquí Es importante destacar Que el estado Anzuategui Cuenta con 225 casas De alimentación Y 19 Benevales Para el beneficio De todos los habitantes De la entidad Maravilla Mira Esta que está aquí Es Valesca Que es mi nieta Una de mis nietas ¿Ah? ¿Y dónde está tu hermanita Que no la veo? Allá Ajá Te quiero ¿Me quieres mucho? ¿Ah? Bueno, mira Hermano, tu comentario Pedeval San Diego Bueno, profesor Primero La emoción De ese pueblo ¿No? Un pueblo donde Constantemente En cada una De las elecciones Hemos ganado Rotundamente No hemos perdido Nunca en ese pueblo Desde que empezó La revolución A competir electoralmente Bueno, ahí le dimos Ese reconocimiento A ese pueblo Que fue un compromiso Suyo en campaña Recuerdo que fuimos allí Como tres veces En campaña fuimos tres veces Y las tres veces La gente le decía Profesor Cuando usted gane El Pedeval Bueno, ahí está el Pedeval Se le entregó a esa comunidad Es el número 19 del Estado Y ahora nosotros Como usted dijo Con el gas comunal Que se le colocó Tiene La venta de gas Como lo ordenó El presidente Maduro Sí Dirigido y controlado Por la propia comunidad Y además Ese Pedeval Se llama Rostro de Bolívar Como la comuna Del sector Y como ellos mismos Quisieron colocarle ese nombre Está bien Gracias Materia de salud Boca de Uchires El hospital de Boca de Uchires La sala de parto Una maravilla Los dos quirófanos 60 operaciones se realizaron Vamos a ver Boca de Uchires Pues El hospital Con el firme propósito De optimizar El sistema de salud En el Estado Anzuategui En el Hospital Tipo 1 De Boca de Uchires Fue inaugurada La sala de parto Y dos quirófanos Donde ya se han realizado Más de 60 operaciones Y bueno Esto Casi una clínica El Hospital Tipo 1 De Boca de Uchires Tenemos toda La parte del oeste Del Estado Anzuategui Y aparte También atendemos Al Estado Al Estado Miranda Que lo tenemos aquí Cerca del Estado Miranda Tales Cúpira Pedro Hual Estamos a 22 kilómetros Y siempre son atendidos De la carretera nacional Y es la puerta Del oriente del país Usuarios y trabajadores De este centro de salud Agradecieron al gobierno Nacional y regional Por el apoyo irrestricto Que han brindado Para lograr Esta importante Transformación Del hospital Para ofrecer servicios De calidad al pueblo Que maravilla En ese hospital Lo que tenemos Una deuda Porque arreglamos Toda la hospitalización Faltan los Aires acondicionados Bueno profesor Fíjense usted Tiene su instrucción precisa Por primera vez En la historia De la vida del hospital Se hacen Intervenciones quirúrgicas En sus espacios Nunca Oígase bien Nunca se vio operado En el hospital Tiene más de 19 años De fundado Y jamás se habían utilizado Los quirófanos Bueno ese hospital Cuenta ahora Con dos salas de quirófano Una sala de parto Que desde hace tiempo Ya y particularmente Del año pasado Se vienen atendiendo Los partos En el hospital Rescatando el gentilicio Del municipio Y no conforme con eso Profesor Bueno la interminización De la blusa a techo Todo el rostro nuevo Yo como nuevo Correcto Ahora tenemos que trabajar afuera Hay que trabajar El boulevard Correcto Mira tú El boulevard Fiesta del asfalto En Puerto la Cruz Fue esta domingo No en la comunidad Aldea de pescadores En Sotillo Mira nada menos Que nada más Que llegamos a 724 calles Vamos a ver 6 calles Entregamos allí En la aldea de pescadores La constancia desarrollada Por el gobierno bolivariano Y revolucionario Para transformar calles De tierra En vías de calidad Continúa Y es que esta política Logró la rehabilitación integral De 6 calles En la comunidad La aldea de pescadores En el municipio Juan Antonio Sotillo Labor que representa Más de 1840 metros lineales De rutas recuperadas Con la aplicación De 2170 toneladas De capa asfáltica Siento muy contento Y feliz pues De haber hecho realidad Este sueño En este sector Donde tengo viviendo 33 años Soy pisatario Ahí en esos edificios De hace 33 años Y primera vez En este tiempo Veo que llega Algo hermoso Ver este sector Consolidado Dando las gracias Al gobernador Y a mi presidente Maduro Porque esta fiesta Del asfalto Ha llegado A todas estas comunidades Que tuvieron Muchísimos años Desasistidas Hasta ahora La fiesta del asfalto Ha logrado mejorar Integralmente 724 calles Con la aplicación De 327 mil 547 toneladas De asfalto Lo que representa Más de 248 Kilómetros lineales Acondicionados Para que sea seguro El tránsito vehicular Que maravilla Comentario rápido Tuyo Si profesor La fiesta del asfalto Viene avanzando Verdad Todos los domingos Tenemos calles entregadas Calles rehabilitadas Toneladas Pasan de 300 343 toneladas 343 mil toneladas Tenemos ya colocadas Y seguimos trabajando Seguimos trabajando Muy bien Vamos a ver La actividad deportiva Vanesa Allí donde La actividad Nuestro deportivo Anzuategui Dictó una clínica En Caicara De Barcelona Vamos a ver El gobierno Bolivariano Y revolucionario Impulsa la actividad Física en la entidad A través del instituto De deporte Ejemplo de ello Fue la clínica De fútbol Que dictó El deportivo Anzuategui En Caicara De Barcelona Donde asistieron Más de 600 personas Asimismo En el gimnasio Luis Ramo A través de la liga Nacional de baloncesto Femenino Nuestro equipo Anzuateguense Derrotó a águilas Universitarias De Sucre Otra de las actividades Que destacan Es el balonmano De playa Donde participaron Diez estados En el campeonato Juvenil En playa Cangrejo Que maravilla Eduardo comenta Ahí las actividades El fútbol femenino Ganó hoy El sub 18 Y el sub 20 Ganaron el fútbol Ganó el baloncesto Femenino De la liga Las actividades Se siguen manteniendo En cada una De las comunidades Tenemos un compromiso De visitar El 21 Con todos nuestros Equipos profesionales Todo el estado Realizando Diferentes clínicas Y siguiendo Motivando a todas Las personas A que hagan Actividad física Deporte Y recreación Dime una cosa Si en la liga nacional Como va mi equipo Bolívar El equipo Bolívar juega Mañana Mañana juega Aquí contra Le ganamos a Varga Si el barrio Con Varga Cuatro partidos El fin de semana Pasado Y vamos a Esta semana Jugamos con el equipo Centella De Bolívar Y la muchacha Del básquet Ganaron esta noche Ganaron en En Valencia Y juegan este fin de semana En Caracas Y el sub 18 Tanto el sub 18 Como el sub 20 Femenino Ganaron hoy Aquí en el estado Y pasaron a la siguiente fase Ya están en cuarto de final El deporte Se está moviendo Con mucha Profundidad en el estado Muchos resultados positivos Bueno Vamos a cerrar este programa Con una información Mañana Vamos a tener Monseñor José Aníbal Quintero Chacón El nuevo Obispo De Barcelona Mañana En la tarde Va a asumir En todo bien Bolivariano Pues Le da la bienvenida A Monseñor Estaremos Acompañándolo Y esperamos Pues que nos Acompañe también En toda esta lucha Por la paz Y la vida Y la unión De nuestro pueblo Toda la colaboración Con Monseñor Le tendemos La mano Y los brazos Para acompañarlo Verdad Y el gobierno Ha estado también Acompañándolo En toda la Organización De las actividades Alrededor de la plaza De la catedral Y mañana Vamos a estar Con Monseñor Vamos a ver Unas imágenes Con relación A esto que estoy diciendo Con motivo A la bienvenida Del nuevo bispo Monseñor Jorge Aníbal Quintero Chacón El gobierno Bolivariano Realizó La recuperación De la catedral Icono histórico Y religioso Y de los alrededores De la plaza Boyacá Ubicada En la gran Barcelona Se ha logrado Hasta ahora La restauración De toda la parte Exterior De la catedral De Barcelona Se han recuperado Las partes De los jardines Dentro de la iglesia Pues los aires acondicionados Se tiene el proyecto De colocar Cuatro Aires acondicionados Compactos Hasta ahora No se han conseguido Lo que me han dicho Pero se están reparando Ahora Los que estaban Anteriormente También se está pintando La parte interior De la iglesia Hoy se recuperaron La mayoría De los bancos Se está colocando El sistema de luz También la pintura Por la parte exterior De la casa parroquial Bueno Limpieza general El ejecutivo regional Y el pueblo de Anzuategui Realizará el recibimiento Del nuevo obispo Este viernes A partir de las 3 de la tarde En la catedral De Barcelona Bueno Nosotros queremos decir Que La La alcaldía De Barcelona Viene haciendo Un trabajo Alrededor De la plaza Alrededor de la catedral Pero además De todas Las casas Que están En el casco histórico Cercanas a la catedral Las está rehabilitando Voy a cerrar Con Leyendo estos mensajes Saludos camarada La consigna es Lealmente comprometido Con nuestro comandante Chávez y Maduro Así es camarada Buenas noches gobernador Ante todo un abrazo patriótico Hoy y mañana Cuente con nuestro apoyo El proceso revolucionario Que vive el comandante Maduro Así es Excelente programa Gobernador Continúa trabajando Por el pueblo de Anzuategui Buenas noches gobernador Deseamos la recuperación De la vialidad En el sector La quebrada De la zona rural Del viñedo No te dedicas camarada Buenas noches gobernador Feliz noche gobernador Ayúdenos con el mejoramiento De la escuela técnica Santomé Del municipio Freite Gobernador Buenas noches Deseamos Que mejore el transporte En Clarines Y la vialidad Bueno Hoy hablamos de la vialidad De Clarines Porque lo que estábamos hablando Del puente El Chavito Del puente El Limón Tiene que ver Con la vía de Sabana De Uchire Que es una de sus parroquias Estamos trabajando La troncal 11 Que tiene que ver Con Clarines Tiene que ver Con Guanape Con la parroquia Guanape Y le vamos a entrar A una carretera Que ya hablamos con Michael Que es la de Guanapito Eso sí es una deuda Que tenemos La carretera de Guanapito Que está esa troza Vamos a trabajar Con la carretera de Guanapito Bueno ¿Alguna otra información? Frente Bolivariano de Panaderos Asociación Bolivariana de Panaderos Y Asociación de Panaderos Se creó El Frente Unido De Panaderos de Anzuategui Vamos a felicitar Los compatriotas Que se están organizando ¡Viva la patria! ¡Viva Anzuategui! ¡Ah! Aquí está la otra ¡Ajá! Bienvenida pues Aquí estoy yo Con mis dos nietas Dos de ellas Puras mujeres ¿Vale? ¿No hay un beso para abuelo? No hay Chao Chao Y así culmina No hay un beso para abuelo? 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 Gracias.